¿Nadie duerme en este lugar? Parece que no. ¿Tienen cerveza? Es una escuela. ¿Entonces no? Exacto, no. ¿Hay otra cosa aparte de leche? Hay unas sodas en esa a la cena. Gracias. Fue un placer. ¿Cuánto llevas aquí? Un par de años. ¿Tus padres te enviaron a una escuela de mutantes? De hecho, mis padres creen que es una preparatoria. Ah, claro. Supongo que muchas preparatorias tienen dormitorios, sal... ¿Jets? ¿Tú y Rogue? Sí. Pero no como tú crees. Me gustaría, pero es... Es que no es fácil cuando quieres estar cerca de alguien... y no puedes. He visto cómo miras a la doctora. ¿Disculpe? Nada.